activa el bumper de la diana hay que tirárselo a diana porque ya está conectada se me fue se me fue ella está conectado un 220 pero antes de que aterricemos en el terruño hay que comentar algo que es fue un evento a nivel mundial y yo me imagino que en cánada también le dieron seguimiento porque ustedes tú incluida pertenecen al commonwealth o sea que si alguna vez nos hacemos ciudadanos hay que jurar por el rey por el rey ahora la reina de inglaterra hasta el 8 de septiembre del 2022 fue la reina de los canadienses ahora es el rey carlos tercero el que siempre fue príncipe nunca rey el eterno heredero por fin fue coronado el sábado pasado en una majestuosa pomposa ceremonia en la abadía de westminster con su amor con el amor de su vida la reina ahora reina camila una ceremonia que permitió conocer muchos detalles para una gran varias generaciones que jamás habían visto yo creo que nadie porque hay personas que tienen más de 70 años pero eran muy pequeños cuando la coronación de isabel segundas y también no sé si está por cerca de 20 millones de personas y esta coronación fue vista sólo en el reino unido en las televisiones del reino unido por cerca de 20 millones de personas momentos mucha tradición por supuesto muchos símbolos que llevan siglos y que son importantes para los británicos los británicos son personas que les gustan sus tradiciones y sin embargo también el rey carlos tercero quiso dar un toque de modernidad como siempre lo ha hecho a lo largo de su principado como príncipe de gales que fue durante muchos años y que ahora le toca a su hijo william incluyó a diversas religiones ustedes escucharon música gospel él trató de hacer lo que está de moda ahora yo diría la diversidad la igualdad o equidad o sea con darle ese color a esta ceremonia incluso puso a una mujer que es interesante que todos los medios hicieron notar una persona del parlamento una mujer que forma parte del parlamento británico para llevar la espada que le fue entregada una espada de 8 kilos de peso y ella la llevó siempre con mucha elegancia y fue quien se la entregó la presidenta de la casa de los comunes exacto es una mujer muy interesante en ese sentido el rey carlos está anunciando cómo será su reinado a diferencia del de su madre ahí estamos viendo esa imagen y quizás la imagen más emotiva que todos pudimos presenciar bueno aparte de harry que todo el mundo esperaba que iba a pasar con harry como dijimos aquí el otro día no iba a estar en el balcón por supuesto porque no es un miembro de la realeza que trabaja solamente en el balcón son los miembros de la realeza los herederos y los que trabajan y harry estuvo sentado en una cuarta fila detrás de su tía ana la hermana del rey carlos que es la miembro de la realeza más popular después de lo que fue la reina isabel ana es la más popular porque es la más trabajadora y la más sencilla y auténtica pero ese momento que decía yo que fue quizás el más emotivo el momento cuando el príncipe williams le jura alianza al nuevo rey carlos tercero ya coronado porque ya había asumido como rey a la muerte de su madre y luego toca la corona y le da un beso a su padre en ese momento el mismo rey carlos tercero se emocionó y se notó y todo el mundo comentó que fue el momento realmente más emotivo la esposa de william kate también llamó mucho la atención por su discreción elegancia y porque llevaba los aretes que usó que fueron diseñados para la princesa diana como un toque de estás aquí diana aunque no estés en presencia porque me imagino que si estuviera viva no hubiera presenciado esa coronación pero porque no le tocaba como a fergie tampoco le tocó pero lo que quiso decir ese mensaje la mamá de william y de harry está aquí entre nosotros y harry que estuvo solamente 28 horas en el reino unido salió disparado después de la coronación hacia california para estar en el cumpleaños de su hijo de su primogénito archi no sé si ustedes quieren comentar yo no sé si allá en canadá diana se celebró ese es el momento mira sí hubo hubo celebraciones aquí organizadas por el gobierno y por las diferentes provincias pero los canadienses no están muy en monarquía de hecho las encuestas lo que dicen es que la mayoría estaría de acuerdo con que canada se separe de la monarquía lo que pasa es que algo muy difícil porque necesitaría una reforma constitucional y eso no es cosa sencilla de hacer en este país pero yo creo que se va a ser uno de los retos que va a enfrentar el rey calos tercero tratar de mantener los países que todavía quedan como monarquía dentro del commonwealth porque australia está en lo mismo de hecho yo estaba escuchando los comentarios que en australia casi no se hizo publicidad de la coronación es decir que australia está buscando su independencia y si lo logra australia o si lo lo propone y lo lleva a cabo puede ser que canada también siga ahí estaba incluso pero ahí estaba tu primer ministro el guapo sí sí claro el asistió y las veces que le han preguntado sobre romper con la monarquía él dice que aquí hay demasiado problema para ponerse a pensar en una reforma constitucional para eso eso no ahora en este momento eso no conseguiría los votos suficientes para llevarse a cabo pero evidentemente a largo plazo probablemente ocurra esos niños fueron los que más llamaron la atención por supuesto una ceremonia tan larga son niños tan pequeños deberían estar desesperados el mío hubiera estado durmiendo en un banquillo pero una pareja que se lució una pareja que se lució y que nos hizo sentir muy orgullosos a los dominicanos fue esta pareja el presidente dominicano luisa binader y su esposa raquel arbaje siempre vestida muy a la ocasión con mucha elegancia con mucho garbo estuvieron entre reyes primeros ministros presidentes ahí estuvieron varias parejas monárquicas europeas y ahí estuvo luciendo eso fue la noche anterior cuando el rey hizo una recepción para recibir a todos los mandatarios y ella estuvo vistiendo con ese traje de oscar de la renta hermosísimo junto con su esposo la verdad es que es la primera vez que vemos una pareja presidencial lucirse en un evento claro es la primera vez que tenemos un evento como este en 70 años claro pero también es la primera vez que vemos una reina coronada al lado de un rey en estos tiempos señores la reina camila le guste a quien le guste y a quien no que no le guste pero es el amor de la vida de este hombre y yo veía los comentarios hoy en las redes sociales dominicanas y todo el mundo acabando con camila que que fea que que desclasada que nada que ver con diana diana sabía que no iba a ser reina de inglaterra diana sabía que no era el amor de la vida de carlos lo supo lo sospechó antes del matrimonio lo confirmó después del matrimonio carlos no tuvo opción hubiese querido casarse con esa otra mujer al final triunfó el amor para bien o para mal y eso no deja de ser un bonito mensaje también que el verdadero amor triunfe y si diana no hubiera muerto seguro estaría felizmente casada también cada vez que tú dices diana yo creo que tú me estás hablando bueno señores lo que decía al principio sobre el tema de la cámara de cuentas porque ya la cámara de diputados anunció que mañana van a conocer las resoluciones que se depositaron para empezar el proceso era lo siguiente y es que si el congreso se va a abocar a todo este proceso que parece que lo ahora lo que esperamos los dominicanos es que se haga una investigación real es que no sea haya eso está complicado ahí vamos a quitarlo a todos y no vamos a investigar nada no las actas y las grabaciones de todos los plenos están ahí porque los plenos se graban las reuniones del pleno de la cámara de cuentas se graban y los diputados deben tener la responsabilidad de escucharlas todas para que se enteren de verdad de qué fue lo que pasó ahí y quiénes eran y quiénes eran las personas que estaban poniendo zancadillas y quiénes eran los que querían que se aprobaran auditorías hechas por la cámara de cuentas pasada sin el debido rigor sin el debido rigor y de una cámara de cuenta que admitió que maquillaban las auditorías entonces los diputados los diputados tienen que hacer un trabajo serio y un trabajo responsable y un trabajo minucioso ay diana ay diana mañana vamos mañana vamos a ver quiénes van a componer esa comisión que se va a designar en la cámara de diputados que está previsto que haga las investigaciones del lugar también se harán entrevistas imagino ellos definirán mañana la dinámica de trabajo una vez estén conformados porque no se sabe cuáles son los miembros que el pleno decidirá y si el pleno aprueba también la resolución porque recuerden que fueron dos resoluciones sometidas una por el presidente de la cámara y otra por josé horacio rodríguez como diputado que deben ser conocidas aprobada primero la ambas para poder designar una comisión de investigación luego se designa la comisión de investigación esa comisión es la que se dedica a ver todos los pormenores y los detalles que se han denunciado y a tratar de indagar más hay precedente del año 2008 donde se procedió y hacer la acusación de lo hacia el juicio político en el senado y terminó con la remoción de los antiguos miembros de la cámara de cuentas los mismos políticos investigando a la cámara de cuentas la cámara de cuentas que es un organismo extra partido que es un organismo extra gobierno que está para precisamente fiscalizar todo lo que ocurre en el gobierno y a mí me da mucha pena porque sabemos que está infiltrado sabemos que está infiltrado no necesariamente desde el principio pero toda esta gente que tiene tantos recursos de gobiernos pasados no solamente el gobierno de danilo merina sino el gobierno de leonel fernández que también tiene su gente infiltrada en la cámara de cuentas según cuentan todas las indicaciones que hemos visto incluso señores hay vídeos como dijo diana están los vídeos ahí y se ve cómo quieren hacer las cosas los vídeos claritos yo vi uno yo no voy a decir mucho más ojalá que en esta semana se pueda dar algo pero nosotros vimos uno y eso no es tan difícil de saber las conexiones que tienen estas tres personas con miembros importantes de gobiernos pasados las auditorías que no han podido salir las que estaban maquilladas las que se forzaban a que salieran a como estaban las que no han querido salir ahora están diciendo que todo este problema viene porque no quieren presentar porque supuestamente janel ramírez y mario señores hay que decir que aquí hay gente muy seria y mario arturo fernández un hombre sumamente serio que no pertenece a participación ciudadana como quisieron ahora en dilgarle que y aún aún así no es un partido político pero no pertenece a partición fue reconocido en el año 2020 por su lucha de muchos años contra la corrupción un hombre de familia un hombre de trabajo que no necesita la política y nadie lo creía precisamente por eso porque era una persona que no tenía necesidad para que usted se va a meter en esa lucha anticorrupción que está buscando pues lo hizo junto con varias personas de santiago gente muy seria y muy reconocida luchando contra la corrupción y es un señor que no se va a dejar corromper y mario y janel están luchando contra el poder que tienen los partidos políticos en la cámara de cuentas porque recuerden que también la mayor parte de esos empleados que están ahí muchos de ellos no todos porque hay gente seria eran los que hacían esas auditorías maquilladas confesadas por hugo álvarez el anterior incumbente presidente del pleno entonces no es difícil encontrar quiénes son los responsables si usted quita a todos los miembros del pleno que qué mensaje usted está mandando a los que quieren hacer la trampa entonces perjudican a los que quieren hacer las cosas bien y esa persona que es echada de la cámara de cuentas sacada después de un juicio político que ojalá no llegara ahí una persona seria que quiso hacer las cosas bien qué mensaje usted le está mandando primero le hace un daño a su credibilidad porque la gente no investiga muchas veces y segundo quién más va a querer meterse en un asunto para hacer las cosas bien o es que los políticos no quieren que haya una cámara de cuentas independientes mira yo yo no quiero profundizar mucho en el tema porque en mi rol ya dentro del congreso probablemente nos tocará pues hacer acusaciones o conocer más profundamente y tenemos mucho conocimiento de muchas cosas que han pasado ahí sí quiero llamar a la reflexión porque no podemos confundir el tema de la institucionalidad a mí me preocupa profundamente que por la práctica política que hemos mantenido durante años en una joven democracia como la que tenemos en nuestro país donde venimos un trujillato donde venimos de 12 años de balaguer construyendo instituciones que han sido permeadas por la corrupción y el bandidaje que hemos denunciado y que tenemos que seguir denunciado reiteradamente pues entonces el descreimiento de la clase política que es la que compone los partidos políticos y esas instituciones le cae absolutamente a todos yo quiero recordar que esa cámara de cuentas fue puesta por el congreso nacional que el congreso nacional y ahí voy a jugar este rol es el primer poder del estado que el congreso nacional según la constitución dominicana es quien tiene el rol fiscalizador que aquí lo que tenemos que solicitar es que ese congreso nacional así como eligió una nueva cámara de cuentas que no estaba en principio con personas ligadas a ningún partido político que no eran dirigentes que por primera vez se les seleccionaron esas personas haga el trabajo que tienen que hacer porque yo también tengo que hacer una reflexión nosotros queremos que las instituciones funcionen o que no funcionen nosotros queremos invalidar el congreso para una cosa sí y para la otra no nosotros queremos decir que todos los políticos son malos pero algunos no son buenos nosotros tenemos que si que estamos creando un estado de derecho no todos y democrático con tres poderes divididos apostar a que las instituciones funcionen pero tú te has enfrentado por ejemplo con el senador de lía espina y las personas que hacen actividad política y va lorenzo eso hay que trabajar y va lorenzo y mira que es mi vecino somos amigos le tengo aprecio y va lorenzo tiene una campaña fuerte desde el principio con el tema del acoso sexual que nunca fue mencionado como acoso sexual y que fue una reunión que duró 40 minutos señores van a salir muchas cosas de las cuales solamente salieron extractos extractos manipulados eso es lo que queremos que tenga entonces iván lorenzo dijo que lo que pasa es que no quieren hacer auditorías a las instituciones del actual gobierno y que esta esto lo acaba de decir iván y que esta crisis que hay en la cámara de cuentas es un producto de la falta de institucionalidad que hay en este gobierno del prm yo no sé si hay o no hay pero cuando se quieren hacer bien las cosas se tienen que pisar muchos callos y se tienen que enfrentar muchos gigantes y eso de buscar la gobernabilidad todo el que conoce todo el que conoce el consenso es muy difícil porque hay gente que no lo va a permitir todo el que conoce lo que ha sido la cámara de cuentas hasta el 2021 como un allanamiento por primera vez donde se llevaron toda la documentación donde los antiguos miembros de la cámara de cuentas exceptuando una doña margarita melenciano que fue la única que denunció que denunció en ese caso que lo de Odebrecht lo estaban maquillando y Hugo Álvarez lo dijo todo eso y que están acusados todas esas auditorías que se ha avanzado en este año y pico con esa cámara de cuentas lo que quieren ser es detenidas para que se hagan con el rigor que tienen que hacerse para que sean la prueba fehaciente de casos que están en los tribunales y aquí se libra una lucha contra la corrupción que va más allá de lo que nosotros y los televidentes que están ahí saben porque la mafia de este país la mafia de este país y obviamente 20 años gobernando el mismo partido ha capitalizado la mayor parte de esa mafia nos sobrepasa a todo entendimiento a lo que hacemos la cosa de manera correcta va a ser muy difícil perseguir la corrupción pero hay que fortalecer la cámara con senadores como Félix Bautista en el Congreso señores vamos a estar claros tú podrás ser su compañera de trabajo pero yo desde fuera sigo viendo a la misma persona que hemos visto toda la vida y está ahí influye y mete su cola y mete su cola no podemos dejar que los corruptos de siempre metan la cucharada definitivamente en una elección tan importante definitivamente pero también tenemos que entender las composiciones señores lo que hay que ser es vedores corruptos son corruptos y van a tratar de evitar y hay gente muy seria también hay gente muy seria como hay en la cámara de cuentas hay gente muy seria hay gente muy seria y en todos los partidos hay charlatanes porque el PM y en el señor empresarial y en la iglesia y los medios de comunicación también y si al final se decide que se quiten algunos o se quiten todos las personas que se escojan en su lugar si es que si es que se cambia a alguien o a todos las personas que se escojan en su lugar no es nada más averiguar si formaban parte o no de un partido político no con quien están casados es todo tipo de vínculo no donde trabajaron si trabajaron en el gobierno bajo la dirección de una persona que ahora está siendo acusada y que está siendo juzgada verdad como por ejemplo la secretaria del pleno entiendes Donald Guerrero entonces hay que eso no tú no puedes meter a esa persona tú no puedes meter a una persona que está casada bueno en fin después hablaremos más adelante vamos a ver como todo esto se va desarrollando señores vamos a divertirnos un poco Farid de la Pobre yo sé ella tiene una función en el Senado y no puede decir todo lo que quisiera pero nosotras somos todo lo que quisiera y todo lo que sé porque mi escenario en este caso en particular como senadora está en el Senado de la República como nosotras Diana y yo no dependemos de ningún gobierno ni de nadie no pero lo mío no por depender de gobierno lo mío es porque el juicio político se lleva en el Senado no tú porque tú eres senadora si yo profundizo entonces me invalido como juicio pero si nosotras perteneciéramos a un gobierno tampoco pudiéramos decir muchas cosas no no si yo no fuera senadora quizás como no me tocaría ser jueza estuviera hablando con más profundidad de alguna cosa que sé que sé que tengo constancia pero pero Anderson sabe mucho también y vamos a disfrutarlo Diana un beso grande nos vemos